Eva Christian Benchetrit Douglas Hill, Eva Douglas, se ha convertido en la primera ciudadana alemana en ejercer como concejala del Ayuntamiento en la historia de Estepona. Ha jurado su cargo y ocupado el escaño que dejó vacante Susana Aragüetes, recibiendo la medalla de la Corporación de manos del alcalde José María García Urbano. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. La nueva concejala se ha mostrado orgullosa en su primer día en la Corporación de Estepona, aunque alemana de origen lleva más de 50 años residiendo en nuestro país, cree que su elección responde a los nuevos tiempos que corren en la Unión Europea. Pues estoy muy muy orgullosa, es un gran día para mí y bueno, primero buenos días a todos Estepona y espero que pueda ser de utilidad. Tienes que soportar una alemana ahora, pero como estamos en Europa, pues ya estamos haciendo un buen principio con esto. Agradezco mucho a nuestro alcalde que me ha dado la oportunidad de ayudar un poco. La nueva Edil habla cinco idiomas y tiene una gran preparación que cree útil para mejorar la situación del municipio. Voluntad, ganas de trabajar y entusiasmo son sus principales argumentos. Mis padres llegaron hace 52 años y quizá ya pudieran dármelo en la ciudad española, vamos a ver si lo consigo. Y bueno, 52 años medio ciclo, mis dos padres están enterados aquí en Málaga, han pasado unos tiempos muy agradables. Y bueno, yo me acuerdo cómo era España hace 52 años y el cambio que ha hecho. Pero ahora yo creo que con buena voluntad vamos en la buena dirección. Yo siempre digo, el entusiasmo es contagioso, lo contrario también.